Hola, mis amigas y mis amigas. Me hace reír, me hace reír. Bueno, ¿cómo están? Hoy vengo pero contentísima, porque quiero hacer una comida que la vas a usar de dos maneras, como un picoteo, como una entradita, como algo para picotear, para comer, y otra versión de la misma comida, que la vas a poder comer con salsa, como si fuera una pasta rellena. Pero no te asustes, porque esto es facilísimo. Si estoy yo acá, es como yo, fácil, simple, rápido. Me muero de ganas de hacerla. Y te digo, ¿sabés cómo se llama? Barquitos. Hoy vamos a hacer barquitos. Una comida armenia que transformé. Entonces, ¿qué te parece si empezamos ya? Estoy contenta por lo que vamos a hacer ahora. Ay, no sabés cómo te va a gustar. Mirá, van a ser unos barquitos. Vas a ver ahora. Y te voy a explicar dos versiones para que lo hagas. Una con levadura y otra sin levadura. La que tiene levadura va a ser como picoteo, como entrada, para cualquier momento, para la noche, para la mañana, para un domingo al mediodía antes de comer. Es una comida propiamente dicha, pero vos le vas a dar el uso que quieras. Y la que es igual, pero sin levadura, va a ser para comer con una salsita al lado. Bueno, mirá lo que necesitamos, porque vamos rápido. Media tacita de harina cuatro ceros. Media taza. ¿Podés creerlo? Con media taza lo vamos a hacer. Después, si vos querés, haces el doble. Una taza. No hay ningún problema. Bueno, mirá. Un poquito de sal. No te asustes que es sal light. Ya está. Y lo mezclamos. Me saqué el anillito, la pulserita. Esto lo desinfecté recién la mesada. Después que la limpie con alcohol, 70%. Y ahora, un poquito de levadura. Estoy usando media tacita. ¿Cuánto voy a usar? Un poquito. Ahí está. Ya está. Mirá. Ya tengo acá una gomita preparada, porque vos tenés que guardarlo así también. Ah, se me cayó la gomita. Mira, mira, ¿ves? Así lo guardás y ya te queda. Cuando lo guardás en el cajón, no se cae. Un poquito de aceite. Señor camarógrafo, vida, un poquito, ¿no es cierto? Vos me preguntaste cuánto. ¿Por qué esta comida? La hice anoche, la hice ayer. Comí anoche y comí también hoy al mediodía. Anoche como un picoteo. Y hoy al mediodía, la otra versión con salsa. Voy a agarrar agua para hacer la masa esta, la mezcla. Bueno, espera. Voy a agarrar un vasito de agua. Ahí está, porque es muy poca el agua que necesitamos. Es poquita el agua, porque es media tacita. Entonces, vamos a poner ahí agua y a unir esto. Nada más. Ahora, vos vas a ver cómo formamos la masa y cómo la vamos a cortar. Te vas a sorprender, porque esto es una comida armenia que se llama mantel. Mantel termina en Ó. Un poquito más de harina, porque se me fue un poquito la mano en el agua. Ya está. Pero yo la transformé, porque esta comida lleva mucha manteca arriba, no en la masa. Lleva arriba. Entonces, mirá. Acá quedó este poquito de masa. Con un poquito de harina extra, lo formamos. Formamos la masa. Ahí va. Mirá. Es rapidísimo. Vos lo podés hacer en un momentito y vas a sorprender a la familia, vas a sorprender a los chicos. Van a comer un poquito de carne picada, porque esto va a ir relleno y ahora lo vas a ver, con carne picada y rehogado con un poquito de cebolla y morrón. Y se mezcla. Pero la carne picada, cruda. Ahora te voy a mostrar. Ya vas a ver. Ese es el relleno. Entonces, vas a hacer que la familia coma, los chicos coman, un poquito de carne adentro de esta masa. Bueno, ya está. Hicimos la masa. Mirá, qué fácil. Fácil, rápido, limpia. Estoy tan contenta. Vas a ver esto ahora cuando lo terminemos. Qué lindo, qué rico. Es una de mis comidas preferidas. Pero, lógicamente, sin manteca. Esta la transformé yo, para vos y para mí. Porque no me gusta de manteca esa. Bueno, listo. Nada más. Mirá lo que vamos a hacer. Y ahora, vamos a poner pausa. Así yo me lavo las manos, pero te muestro. Esta masita que hicimos, la dejamos un momentito acá. Entonces, ¿cuánto tiempo? Dos minutos. Lo que me voy a tardar en lavar las manos y vuelvo y la abrimos. Pero con vos, en un segundo. Mientras está, me lavé las manos. Un minutito lo dejamos que se lebe. Un poquitito. No hace falta mucho. Ahí va. Te muestro el relleno, lo que lleva. Vos vas a comprar un cuarto de carne picada. Yo compro de bola de lomo o de cuadril. Pero yo, porque la compro magra. Pero también palomita o la que vos quieras. Entonces, como vamos a hacer media tacita, con un cuartito, un puñadito, te sale una comida. Aclaremos para algunos amigos y amigas de otro país. Sí, carne molida. Palomita es un corte de la vaca. Sí, eso sí. No es que van a... Si no tienen carne de esa, van a ser una paloma. Sí, aclaro. No, está bien. Y carne molida, le dicen también a la carne picada. Entonces, vos vas a agarrar una cebollita chiquita y un morrón y lo vas a rehogar con un poquito de aceite de oliva. Y te va a quedar así rehogado. Pero lo ponemos rehogado. ¿Sabés por qué? Porque le da más rico gusto. Porque usamos carne magra. Entonces, tiene que ser rehogado que queda más lindo. Entonces, pones el cuarto de carne picada. Y yo la tengo preparada de ayer porque hice. Y entonces, me sobró. Vos agarrás y le echás la cebolla rehogada y te queda así. Como lo que yo preparé ayer. Que ya lo hice y ya lo comí hoy. Entonces, como me sobró, lo seguimos haciendo ahora con el video. Ahí está. ¿Qué le pones a esto? Sal y pimienta. Y si querés ají molido. Nada más. Y mírame. Si no te gusta, no le pones solamente sal un poquito. Bueno, nada más. Ni orégano, ni nada de esos condimentos tradicionales. Entonces, ya tenemos el relleno preparado. Ahora te voy a enseñar cómo se abre la masa. Cómo la vamos a cortar. Y cómo la vamos a rellenar. Esperá que me lavo las manos un segundo. Muy bien. Prendí el horno. Ahora prendí el horno. Entonces, vamos a abrir la masa. Después te voy a mostrar con una foto cuando edite el video. Porque estamos en un video de entrecasa. Mis amigas y mis amigos. No estoy con Emanuel. Pero esta receta no me la quería perder. Quería que la hagamos juntas. Y juntos. Entonces, y también acordate que estamos en Buenos Aires, Argentina. Ahí está. Entonces, agarramos el palito de amasar y abrimos la masa. ¡Ay, qué hermosa, qué linda! A mí me sale de cualquier manera. Pero si vos podés tratar de hacerla cuadradita, rectangular. A mí me sale redonda a veces. Pero acordate que no pasa nada. Esto es en tiempo real. En tiempo real. Estamos haciendo y vos lo estás viendo. Ya me veo que ahora cuando termino, vas y lo haces. Vos también. Me encanta esta comida. Y sabés cómo le gusta a Abel, ¿no? A veces lo guardo en el freezer. Porque vos lo podés poner en una bolsita en el freezer. Y Abel me roba algunos. Pero no tiene que comer. Claro. Yo a él no le doy porque le hago estricta la dieta. Porque es harina blanca. Claro. Por la diabetes se la hago estricta. O sea, puede comer cualquier persona un poquito. No pasa nada acompañado con verduras. Pero a él no porque enseguida le sube la glucosa. Bueno, ya está. Mira qué hermosura. Qué preciosura. Ay, le daría un beso a la masa. Ay, qué lindo. Me encanta. Parece la de las pizzerías. Esa que ponen el puño adentro y hacen girar. Seguiría siendo así, jugando. Plin, caja. Ya está. Bueno. Ahora lo vamos a cortar. Tiene que ser así finito. Ay, había puesto el cuchillito. Ah, ya está, vida. Porque agarré mi cuchillito preferido. Bueno, mira. Esto lo guardamos porque no me gusta que quede de suerte. Entonces, no sufras vida ahora que me vas a ver a mí así. Porque él agarraría regla, todo bien, perfecto. Y me encanta que sea así. Pero yo no tengo mucha paciencia ni tiempo. Más o menos, con los dedos. ¿Cómo es el ancho? Ah, bueno, a ver. Ahí. Más o menos, tres deditos, ¿será? ¿Así? ¿Así tenemos que hacer? Poner arriba. No, acá. Por ejemplo, así. ¿Así? ¿Tres deditos? No, al revés. ¿Ahí? Ahí. Tres deditos. Justo, tres dedos. Tres deditos. Mirá, me salió ahí. ¿Tres por tres? Sí. Un cuadradito. Entonces, vos lo cortás así, en cuadraditos como me estás viendo a mí. Como yo no quiero que te aburras un segundito, entonces un minuto ponemos pausa, un segundo, y termino de cortarlo. ¿Listo? ¿Listo? Mirá, ¿ves? Ya cortamos en cuadraditos. Y ahora lo vamos a rellenar. Agarro el relleno que recién hicimos. Y mirá, agarré una fuente de horno, una bandejita. En este caso chiquita, porque son poquitos. Media tacita hicimos. Entonces, vos vas a agarrar un poquito de relleno, así en la mano. Mirá, le pedí sin grasa, ¿eh? Pero tiene un poquito ahí. Bueno. Y entonces vas a rellenar así, cada cuadradito. Mientras yo relleno esto dos o tres más, y ahora pongo pausa para que no te, no me esperes, un segundito, te voy a contar algo. Mirá, mirá. Esta masa la hicimos con levadura. Mira, entonces, esto sirve, como te dije antes, para comerlo solito, para picotear, como una entradita, como un acompañamiento, como una comida con una ensalada al lado. Yo, personalmente, lo como con yogur natural sin gusto, a mí, porque los armenios lo comen así y un caldo. Pero bueno, yo la adapté la receta. Entonces, pero vos, si lo querés comer con salsa, como una pasta rellena, entonces lo vas a hacer igualito, igualito, pero sin levadura. Y te va a salir exactamente igual. Como yo lo hice ayer, le saqué una foto. Entonces, después te lo muestro, cuando edite el video, cómo queda la que tiene levadura y la que no tiene levadura, que es exactamente igual. Esto es importante. Te lo tenía que decir. Ya está. Ahora, mira, te voy a enseñar a cerrar y vamos a tener barquitos. Ay, volqué mucha harina. Mira, agarrás así, me mojé un poquito así porque tenía la humedad de la carne. Y lo cerramos ahí y formamos un barquito. Entonces, otro, mira, ¿ves? Ahí. Es fácil, sencillo. No hay ninguna ciencia porque si no, yo no lo haría, ¿viste? Ahí está. ¿Ves? Cerramos así y queda el barquito. Y los chicos van a decir, ¡ay, dame barquito, mami! Te pueden ayudar ellos a hacerlo. Y acá tenés la carne que está rehogada con la cebolla y un poquitito de morrón y la masa. Entonces, ahora esto lo vamos a cocinar en el horno. Podés ponerlo en horno máximo que no pasa nada. En 10, 15 minutos se hace. Ahora te voy a decir exactamente. Pero yo ahora lo termino. Pero vení que te enseño cómo se acomoda en el molde para cocinarlo. Porque tiene su técnica. Entonces, le puse un poquito de rocío vegetal. Si no, agarrás un pedacito de papel. Ponés un poquito de aceite de oliva o aceite cualquiera. Y entonces lo esparcís así. Entonces, vas poniéndolo así en filita y el próximo lo pones así. ¿No, mira? Intercalado así. Entonces, así se cocina. Bien. No es que pones uno acá y uno acá. No. A propósito se pone así. Entonces, mirá. Miráme. Termino estos. Los pongo en la bandeja y te muestro cómo lo ponemos al horno. Un segundo nada más. Mis amigas, mis amigos. Mirá. Ya lo acomodé todo. Todos estos barquitos salieron con media tacita de harina. Cuando te dije que prendí el horno, ahora lo pongo en el horno. Si tu horno es muy fuerte, ponelo moderado. Moderado no corres ningún riesgo. Ya te digo en un segundito con vos cuánto tiempo nos llevó y cómo queda. Chicas, mis amigas y mis amigos. Mirá. Lo saqué del horno. Ya está cocido. Está justo. Me recontra quema, ¿eh? Bueno, así quedan los barquitos. Los barquitos que le llamamos. Mirá. Ahora lo vamos a poner aquí en el plato. Pero te quiero mostrar. Re contra quema. Te quería mostrar. ¿Cómo te das cuenta que está cocido? Bueno. Cuando la carne ya está así, que tomó color de cocido y se nota doradito acá arriba, ya está. La carne se cocina junto con la masa. Mirá, ¿ves? ¿Escuchás el ruidito? ¿Ves? Está perfecto. Si vos querés un puntito más de acuerdo a tu gusto, lo dejas en el horno un poquito más. Pero te conviene no pasarte, no cocinarlo demasiado para que no se haga duro. Y además que vos lo podés hacer y después lo calentás. Y si está muy cocido, cuando lo calentás se quema, se recalienta. Para mi gusto y mi forma de comer ya está perfecto así. Bueno, mirá. Esto vos, ahora, en un segundo, lo voy a poner todo acá y te voy a mostrar el plato terminado. Dale. Ya está listo para comer, calentito y todo. De todo modo lo podés comer tibio, natural, caliente, como vos quieras. Mirá, acá están los barquitos. Estoy tan contenta. Espero que te guste que lo hagas. ¿Sabés qué rico es agarrar un barquito así y comerlo? Está buenísimo. Lo usás como picada, como entrada, como comida, lo que vos quieras. Y lo último que te digo. Recordá que si vos esto lo querés hacer como pasta rellena, sin ir a la fábrica de pasta, sin tener una máquina para hacer pasta, en un momentito, un domingo, un día de semana, lo haces exactamente igual la masa, pero sin levadura. Porque la levadura esta, si le ponés salsa, que yo acá preparé una salsa fileto con cebolla, morrón y tomate, nada más. Se moja y queda feo. Tiene que ser sin levadura para comerlo. Hoy yo lo comí sin levadura con salsa. Y anoche lo comí así, así como bocadito. Decime si no es hermoso, no es original. Bueno, mis amigas y mis amigos, con este plato hermoso de los barquitos, nos vemos en el próximo video, dentro de un ratito con vos en una superproducción. Y si te gustó, suscríbete a mi canal, poné un me gusta y compartílo con nosotros. Y acordate que tengo el canal del taller de memoria de Silvia Caramanuquian también. Besos, gracias, un abrazo. Gracias.